La variedad es SN51, que es muy bueno para un chocolate para taza, la pasta que el postre. El rato de Carcavo le he cargado a una temperatura de 130 grados, ya vamos tocando un promedio de 150 minutos, luego vamos a apuntar a descargar el rato. Cuando se desprende la cárcel, quiere decir que ya va a estar en el rato. Ya va a estar en el rato, ¿verdad? Ya va a poder descargar el rato de Carcavo. Como Darby decía, está bajando de 130 grados. También varía en el rato de Carcavo. También varía en el rato de Carcavo. Y está bajando de 35 grados. En el rato de Carcavo. Ya está hasta ahora, ¿no? Y pega acá. Ya está. 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 Gracias.